Música Me he venido aquí para contaros las noticias Hoy juntando con meneta contra en su lista No creo que me haga falta conciencia Si en la lucha un tifantista pon violencia Me aplicará a la antiterrorista Pobre niña rica, no sé qué puedo pasar Renegada en idea capitalista Te pongo que no abuso la por no quererte callar Vaya, donde vaya, me siguen las pistas Enseguida como la verdad Si eres uno más, ya sabrás de lo que te hablo Que antes que me arreste, déjalo a los hijos putos Mi libertad me cabe en esta hora de piadas francas No reconozco autoridad más allá de mi cuerpo Niñas en palanca, justicia por supuesto Que estoy entrando y que me bajen los muertos He venido aunque me rapen esos bachas Por la furia de la masa despechar A moverme del partido por la sierra De noche con día con la suerte Ya ya de boquita no tengo todo escrito La fecha, la hora, el lugar Lo mismo me sale y me logro jugar Pero yo creo que no estás suerte Y no me veo desentando la verdad Porque lo que yo tengo no hay verdad que me arregle Me viene un poco mal la tetera mundial ahora Que al menos tengo un plan y ganas de que menos ponga lo que duele Como los hijos de mi mala compañía Creciendo entre escudas, ganando en miseria Como los míos que no nacerán Yo no condeno a nadie a esta barbarie Con este aire indespirable que me dan Con la derecha y su remancha como las Lo mismo a cabo, como la rabón, peor, como Lorca La dueña de la izquierda del arte Tío así más muerta que Chernobyl Las repeticiones de la ocia en la boca de Venus Moni Por Carlos Giuliani de un sistema fascista Que calla quien rexista y todo parece inmóvil La rabia de la madre del anarquista Llego del padre que se prendió fuego porque no tenía nada Delante de un banco que trae un metón grabado Y el mundo simulado está ciego La ironía de James Morrison con el himno del viejo En una copa de risa antes de iniciar el fuego Cada zapato volando a peor para su país La disciplina de la multitud Que a toda segunda peritente nos trae sobran Tener ese poder del capital que se derrumba Que no tarden con respeto a la casa que mató al chaval La mina de piedra en metro Que se entere que al miembro de la institada La recidencia de todo es un cajero Un aspecto de moda Que ahora lo llevan pijas Que no se enteran de nada Que han comprado por tres euros En el chino de su boda Muchas gracias Mariel ¡Muchas gracias Mariel! 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 Gracias.